Esta noche a las 7 PM 6 Centro, celebridades, moda, entrevistas exclusivas y mucho más en Alfombra Premios Billboard. Junto a Rachel Díaz, Jorge Bernal, Jessica Carrillo y Quique Usales. Y por primera vez juntos como presentadores de Premios Billboard, Kate del Castillo y Carlos Ponce. Pégate a Premios Billboard. Esta noche a partir de las 7 PM 6 Centro. Por Telemundo. ¡Gracias!